Hola, yo me llamo Fernando Herboso con Casas de Maryland.com y hoy día estamos hablando acerca de un tema bien necesario, un tema bien importante y es cómo restablecer su crédito después de una ejecución bancaria después de que ha hecho usted un foreclosure o quizás usted ha hecho un short sale o ha entregado las llaves al banco diciendo que ya no podía pagar y eso ha pasado muchos años atrás cuando la economía estaba muy mal y las casas bajaron mucho por esa misma razón hay mucha gente, muchas familias que han perdido sus casas de esa manera pero ahora usted puede tener una oportunidad de restablecer su crédito nuevamente para poder comprar su propia casa y dejar de rentar porque rentando una casa usted no ve ese dinero nunca más pero comprar una casa si lo hace una buena compra que aquí a cinco años puede ser la diferencia de que usted puede tener miles de dólares de ausos porque usted ha hecho esa clase de decisión por eso mismo ahora le quiero dar un poquito de información para que usted pueda ver qué es lo que tiene que hacer obviamente lo primero que usted tiene que tomar en cuenta es cómo entregaste la casa al banco y si recibe una ejecución bancaria como un foreclosure que ha tenido que ir por la corte normalmente eso puede afectar su crédito de cinco a siete años y normalmente esa es la parte que va a tener que esperar pero en algunos casos dependen su situación y la situación que ha pasado eso se puede hacer mucho más antes por eso mismo un asesoramiento con una persona profesional para poder ayudarle en estos momentos sería una buena idea para usted ahora si usted ha hecho una, se ha entregado su casa por un short sale, ha vendido su casa con un short sale normalmente esto puede afectar su crédito entre dos a tres años y tiene que esperar antes de comprar una casa después de eso pero en este caso también si hay una manera de que se puede hacer una cosa más rápida, más antes si la situación dicta esto y se puede presentar eso al banco para que le puedan dar el préstamo mucho más antes se lo puede hacer, todo va a depender en su situación directamente, por eso también le aconsejo haga una persona profesional y asesórese para dar el primer paso para hacer eso pero más importante es de que tiene que tener presente de que no importa cómo ha entregado su casa no importa cómo ha perdido su casa, hay manera como arreglar su crédito y lo primero que tiene que hacer es cuál es su situación tiene que estudiar esta situación con una persona para que le puedan dar esos pasos que tienen que tomar y algunas veces esos pasos pueden tomar meses para hacerlo por eso prepararse para comprar una casa es un plan bien importante para usted y es una cosa que de usted debería hacer eso ya no más si quiere hacer eso entonces llámenos, puede asesorarse con nosotros en el estado de Maryland y Virginia y con todo gusto van a chequear su punto de crédito van a chequear qué es lo que tiene que hacer paso por paso para arreglar su crédito y van a decirle más o menos qué tiempo va a tomar para poder comprar una casa en ese mismo instante también vas a poder darle a usted quizás una ayuda del gobierno para comprar una casa por beneficios que tienen diferentes estados, diferentes condados y diferentes ciudades con todo gusto si necesita ayuda llámenos al 301-246-0001 o puede ir a tomar el primer paso directamente a nuestro website www.casasdemarriland.com muchas gracias